¡Adiós y yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume, hermana Uy, pareciese que llegó la temporada de los matrimonios allí en las grandes Coreas ¡Todo mundo se está matrimoniando! ¡Oigan! ¿Esa es una grosería para toda la gente que está una soltera? Yo no quiero ser ave de mal agüero, yo no quiero ser la bruja que les va a echar el gran hechizo Pero ahí vamos a ver que dentro de dos años va a ser la temporada de los grandes divorcios A ver cuántas de estas parejitas superan el lapso de los dos años Porque yo no quiero andar haciendo videos de ustedes que se andan peleando hasta por el gato, mamonas Porque eso es muy feo, quedan muy quemadas en la internet ustedes Y peor tantito si se andan sacando los trapitos sucios en la internet como en el Instagram Pero hermana, te voy a platicar del bodorrio del Kim Jong-un Porque Kim Jong-un, integrante de SS501 Muchos lo recordarán por su papel de Gijo en Boys Over Flower Este fin de semana anunció que se va a matrimoniar con una persona que no es famosa Así que no esté chingando, no anden buscando su identidad Y tampoco anden ahí de aferradas, tóxicas, queriendo saber quién es la novia ¡Uy! Porque muy atacadas la vi en Corea Muy atacadas el público coreano y mucho público latino también Que pareciese que no le perdonan a Kim Jong-un lo que pasó con su exnovia Pero déjenme les refresco la memoria La corte coreana lo nombró parcialmente inocente Porque tampoco inocente del 100% Pero se comprobó por la ley coreana, por la corte coreana Luego de muchas investigaciones que la mayoría de las cosas que dijo la exnovia Pues no eran verdad, que era mucho trucutru de ella para sacarle los grandes dineros No vengas a dejar tu hate aquí en los comentarios porque este es un video bonito Especialmente para mis comadres Enesia Las fanáticas de WF1 y las fanáticas de Kim Jong-un Que mis comadres, ellas no dejan caer este canal Y ellas, mira, siempre me agarran entre sus manos y me elevan al cielo Porque ellas siempre están punta de lanza en este canal Entonces les debo su videito y vamos a hablar de lo contentas que estamos con el casorio del Kim Jong-un De hecho yo ya hasta me pedí, porque voy a ir, voy a ir mamona No soy madrina de nada porque no soy amiga de la novia Entonces yo ya me pedí mi Ofni para la boda del Kim Jong-un Ya me llegó mi Ofni para la boda de Hyona Para la boda de Hyung-bin Y para la boda del Kim Jong-un apenas la pedí, me llega ya en estos días Entonces te estoy haciendo esto del pasado No para centrarnos en el tema de su pasado Porque aquí en este canal como dijo José José, pasado pisado Entonces nada más te estoy haciendo yo una remembranza Para que sepas que ya hay una resolución en el caso de Kim Jong-un de todo su pasado Y justamente él mencionó algo haciendo referencia a ese pasado En el comunicado que dio pues de que si se va a matrimoniar Además del matrimonio del Kim Jong-un también vamos a estar hablando de la maldita Hermana, mucho caso positivo de la maldita y en Corea Si nos pusiéramos a hablar de cada uno de los casos que han salido positivos en la última semana nada más No acabamos el chingado video Pero las comadres de Luna que tienen próximo proyecto ya en puerta Porque van a estar participando en la segunda temporada de Queendom La maldita Entonces no van a estar en toda la primera ronda de presentaciones de la competición de Queendom A ver si no me las terminan sacando a mera hora de la alineación Y me terminan metiendo a otro grupo Porque las grabaciones de Queendom ya empezaron porque se estrena este mes También las A-Pink Jota Las A-Pink recién están Regresando a mis comadres Con Dilema Que que bonita canción Dilema Oye Dilema e Imbu de Tejon Yo siento que son una misma canción En universos paralelos Dilema es Mira si tu no has ido a escuchar Dilema De las A-Pink De las A-Rosa No se que fregados estas haciendo Te va a gustar Yo se lo que te digo Si a ti te gusta la putería Esa es tu canción de primavera Pero mis comadres A-Pink También tienen la maldita Y luego quien crees Ay no Le cayó plaga A la Rosa la glamurosa Tiene la maldita también Esta semana a inicio Se confirmó que Mi comadre Rosa la glamurosa Pues contrajo el bicho El bicho volador Y canceló todos sus planes Afortunadamente Ella se encuentra bien Y afortunadamente Todos los idols De los cuales Se ha estado informando Dentro del mundo Del entretenimiento coreano Que han contraído La maldita El bicho volador También están estables Y todos ya tienen La gran vacunación Entonces por eso Es que Hermanas ¡Vacunense brutas! Ay no hombre no Yo me canso de decirle A esta gente Pareciese que Es un ven O sea pareciese que Yo pues Me están pagando Por decirle vacunas Pero no Es para que Ya superemos Este chingado Momento que Nos tocó vivir Ay no hombre no Yo tengo a toda esta gente En mis piensos Señor productor En mis rezos En mis adentros Por eso Tengo la necesidad Yo decirle ¡Vacunense! ¡Es gratis! Dicho esto No olvides suscribirte También es gratis Mamona A este bello canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Te voy a dejar Los links aquí abajo En la caja de descripción Veme a seguir a Instagram Porque yo ando muy activa En Instagram Y en TikTok también Pero más en la Instagram Yo no saben que Yo soy chica Instagram Entonces vayan a seguir A Instagram Suscríbanse al canal Y ahora si señor productor Métale la intro O el ¡Biiiip! Solteras Vamos a quedar todas Todo mundo Ahí en los asias Todo mundo Ahí en las coreas Está cazando La que metió La que empezó Toda esta faramaya Y media Y la que empezó El mitote De las bodas Fue la Parching Ya la caché Nada más La Parching Y se animó A decir Que iba a ser Casorio Y todo mundo Ya se está cazando Oigan Y una para cuando Pero El Kim Jong Jong Se va a cazar Muchos De la nueva generación De K-popers Y de Doramaníacos Y de Doramaníacos Doramaníacos Tal vez Siento que ubican Más a Kim Jong Por su papel De G-Yo En Boyz Over Flowers Y también por su papel En este drama Que es muy tóxico Playful Kiss Que ya está cancelado Este drama Porque De todo Nosotras Que somos de la vieja escuela Vimos ese drama Y en aquel momento Nos pareció ¡Ay! Muy romántico Ay no Pero si lo vemos Ahorita Dices ¡Ay Jotó! Es muy tóxico Mucho pleito Ese hombre Ese hombre No te merece Mi amor Huye de ahí Es miembro De uno de los grupos Más legendarios De la segunda generación Del K-pop Los Double S Fire One Que también Los Double S Fire One Tienen una historia Oscura Si nos vamos a echar Un clavadito En la historia De los K-pops ¡Qué culeras Eran las agencias En aquellos años! Un par de bufetadas Para calmar Esas viejas locas Porque la agencia Le hizo una gatada Muy grandota A los Double S Fire One Gatada tan grande Que hasta el momento No se pueden reunir Porque no son dueños De los derechos Del nombre Del Double S Fire One Ni de las canciones Y todo eso Por eso cada quien Anda por su lado Pero bueno El Kim Jong-yeon Esta semana Dio un concierto Para sus fanáticos Porque él es muy popular Con Kim Jong-yeon Pasa lo mismo Que pasa con Gangnam-suk Él es Muy odiado Allá en las Coreas Pero era Mira Es que era uno De los idols Favoritos de Corea Estaba en todos lados En la música En los dramas En la publicidad En los comerciales Su carita preciosa Estaba por todos lados Uy pero hubo un pedo Con su exnovia Y le arruinó Y le arruinó totalmente La carrera Entonces allá en Corea No lo perdonan Y es uno de los idols Más despreciados De las Coreas Al igual que Gangnam-suk Pero en el extranjero A Kim Jong-yeon Lo quieren mucho Principalmente en el Japón Al igual que Gangnam-suk En el Japón A Gangnam-suk Uy lo adoran Y de este lado del mundo A Kim Jong-yeon En Latam También lo queremos mucho El fin de semana Dio un concierto Pero antes de ese concierto Un medio de comunicación De allá de Corea Lanzó un artículo Diciendo El Kim Jong-yeon Se va a casar Con su novia Que no es idol Que no es una celebridad Y que está alejada Del mundo del entretenimiento Uy El público de allá de Corea Pegó el grito en el cielo Dijeron ¿Qué? ¿Cómo que se va a casar? ¿Pero qué no? O sea Explique Uy Y se le fueron muy a la yugular Al Kim Jong-yeon Pero él no se inmutó Él dijo No señoras A mí no me van a venir a arruinar La felicidad de mi matrimonio Anunció a sus fans Que sí Que se va a matrimoniar Y que justamente Es con su mejor amiga Que lo ha estado Que además de ser su novia De ser su pareja Y de que ahora va a ser su esposa Es también su mejor amiga Que se conocieron hace un tiempo atrás Y que ha estado apoyándolo En los momentos más oscuros En los que ha tenido que vivir Haciendo referencia Como a todo ese pasado Que le tocó superar Entonces Él dijo que Está muy contento Porque esta persona Lo ha visto En sus peores momentos Y a pesar de eso Lo ha apoyado Y que también Pues se han dado Apoyo mutuo Y que justamente Como una medida de apoyo Hacia su pareja No va a revelar Más detalles De su vida privada Porque Pues ella No es una celebridad Y el fandom De Kim Jong-yeon Es el fandom Más fiel Que yo he visto En todo el K-pop Y es el fandom Que menos hate Tira a otros idols Y a sus propios idols Porque con esta noticia Del casorio De Kim Jong-yeon Pues todos son mensajes Bonitos Hacia el Kim Jong-yeon A pesar de que Dentro del fandom Hay gente Que pues No está muy contenta Con Kim Jong-yeon Le dejaron comentarios Positivos Porque saben que Está en otra etapa De su vida Ahora También Después de esto La agencia Sacó un comunicado Pues confirmando todo esto La agencia No dio más detalles Tampoco Lo único que dijo La agencia Es que No va a haber Ceremonia de boda Oye Kim Jong-yeon O sea Yo entiendo Entiendo Por qué no va a haber Este Ceremonia Ellos dijeron Que es por la maldita Por la COVID Que por eso No va a haber boda Porque pues No quieren Juntar a gente No es por eso Yo siento que no es por eso Es porque la chicuela No es una celebridad Yo siento Mira A mi en mis adentros En mis piensos Supongo que si van a tener Una ceremonia Pero muy chiquita Con la familia de la novia La familia del Kim Jong-yeon Una Porque ella No es celebridad Si hacen una ceremonia Bastante grande Los medios de comunicación Se van a dar cuenta Y van a ir Y van a fotografiar A la novia Y entonces Se va a saber su identidad Y eso es lo que Kim Jong-yeon No quiere que pase Que no se conozca la identidad Porque ella No pertenece al mundo De la farándula Y porque se sabe Que si se revela La identidad de la novia La gente que no quiera Kim Jong-yeon Se va a ir en contra De la pobre mujer Y ella Que culpa tiene Por todo lo del escándalo pasado Yo siento que también por eso Porque el público Mira Si el hace un bodorrio Tamaño Park Shin-hae No van a faltar Los internautas coreanos Que van a decir Ay Como se atreve A hacer boda Después de todo el pedo Ay Si eso es No va a faltar la gente Porque ya los vi yo En los comentarios De todos los videos De comunicación Donde se habló De esta noticia Pero bueno Le mandamos el beso Al Kim Jong-yeon En el cachete De su cabello Bien bonito Y pues nada Felicidades Supongo yo Bravo por él Me da envidia Y de la mala De que ya De que todo el mundo Se está casando Y yo Parece que cada vez Estoy más alejada De ese terreno Del amor Señor productor No hombre No Ya por Dios Señor Que necesito hacer Ya fui a poner yo A San Judas De cabeza Ah porque el fin de semana Me fui a un pueblito Por acá Donde Donde el El santo patrón Del pueblo Señor productor Te voy a platicar El santo patrón Del pueblo Es San Judas San Judas De Abadía Algo así La verdad es que no 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 es San Judas Espérate Ya lo estoy confundiendo San Antonio De Abdul No San Antonio De Chequenme ese Ese dato Señor productor Lo ponemos acá San Antonio De algo Es el patrón Del pueblo Le hacen su fiesta Y así Pues resulta que a él Allí en ese pueblo Es muy mágico Es muy milagroso Dicen Que si lo pones así De cabeza Con la cola para arriba Te hace el gran milagro Te hace el milagro De que te haga caso El vato Entonces yo Ni tarde Ni perezosa Aquí me estaban contando Esa historia Y yo mira Ya iba A mitad de las escaleras En chinga loca Agarrando la peluca Y hasta me quité los tacones Para subir rapidísimo Y llegar ahí Donde estaba San Antonio Y decirle Por favor Por favor Apiádate de esta jota Que llevas sola Y no sé cuánto tiempo Y tras Que lo pongo de cabeza Y le digo Por la virgen Por San Antonio Por lo que sea Hazme el favor No ves La cara de De sufrir Que tengo Lo hambriada Que estoy De amor Del vato Y lo puse De cabeza Y ahí me contaron Mucha historia De que es muy milagroso Y yo ya En mis adentros En mis pies Entonces yo le estaba diciendo Por favor San Antonio Mi amor ¿Quieres que te traiga yo Tu corona de flores? ¿Quieres que yo te haga tu procesión? Tu Tu Este ¿Cómo se dice eso? Tu Tu peregrinación Me vengo de rodillas Desde Desde allá Desde mi casa Todo el chingado camino Que es pura piedra Y pura tierra Voy a llegar con la rodilla Toda sangretada ¿Quieres que yo haga eso? De preferencia No Porque la rodilla La tengo bien bonita De preferencia No Y a ver Ahí yo dejé Las zanjuditas De No Estoy duro Y dale con zanjudas Ahí deja San Antonio De cabeza A ver si me hace El milagrito Y ya Si Si Pues le llevo Su sirio Pascual Para que Para agradecerle Porque pobrecito Muy No es cierto No fui a poner A san Antonio De cabeza No lo fui a poner No ¿Cómo creen? Yo no creo en esas cosas Pobre Pobre san Antonio ¿Cómo la vas a ir A poner de cabeza? Yo cuando Mira Eso de que fui a ese pueblo Si es verdad Señor productor Pero no puse San Antonio de cabeza Estaba ya de cabeza Porque alguien Muy atrevida Lo ha de haber Puesto Y lo dejó Así Se le olvidó Voltearlo Pobre san Antonio Ya estaba mareado Más seguro Que me haga el milagro Por haberlo puesto Derechito Porque ya Todo trocado Todo vomitado Pues como lo vas a dejar Ahí Digo Si le vas a ir a pedir Al chinado santito Este Que te haga el milagro De la putería Y lo vas a voltear Voltealo Pero un ratito Lo vuelves a acomodar Derechito otra vez Se va a marear el hombre Tiene que estar viendo Hacia la capilla No así Con el ojo todo Virolo Pobre san Antonio No estará ya cansado De estar sobre su copetito Ah que lo volteo Yo dije Ay pobrecito Porque además Si se veía medio chuequito Así el monito Dije Ay no Si da tristeza Verlo así Ya que Porque lo pongo Y yo dentro de mi Dije Mira si me vas a hacer el milagro Hazmelo Porque te puse derechito Y ya Ya no estas mareado Pasando a otro tema Ya me fui bien horrible Del tema Señor Pero pasando a otro tema Ay la maldita Allí en los En las coreas Esta fuertisimo Hay mucho Mucho idol Que ya ha salido positivo Y es que Es como en todo En el mundo No ha parado La crisis por la maldita Entonces Claramente En el mundo del kpop También va a suceder Porque La industria del kpop La industria del entretenimiento coreano No ha parado Fue la única industria Que durante El tiempo En el que estaba todo parado Fue la única industria Que siguió trabajando Y implementaron Nuevas formas De hacer entretenimiento Entonces La maldita Ahorita Ya se ha visto Más casos Dentro de De los idols Allí de Corea Te digo Si nos ponemos a hablar De cada uno De los casos O de los grupos Que tienen Algún integrante Con la maldita No vamos a acabar También Uno de los integrantes De 80 Salió con el chingado Bicho volador También Ya ven que las momolan Vinieron a dar positivo Aquí a los mexicos Y sigue el pedo De las momolan Porque yo dije Bueno A este punto El público El público Ya se va a tranquilizar Y ya van a dejar De culpar a los mexicos Por lo que les pasó No No Hasta las mismas Mexicanas latinas Andan ahí Echando la culpa A los mexicos Oigan Ya basta Basta De eso Por favor Pero Ajá Uno de los integrantes De 80's Las Aping Tienen El bicho volador Las Luna A mí Les voy a hablar De estos tres casos En específicos De Aping Porque Aping Está promocionando Está promocionando Su nuevo lanzamiento Que les digo Que es una muy buena canción Se llama Dilema Entonces ellas Han tenido Que poner en pausa Si se dice Han tenido Si han tenido Que poner en pausa Sus actividades Porque pues Se tienen que aislar Y Luego Las Luna Que también Tienen proyecto En puerta Hay un proyecto Bastante grande Porque van a participar En la segunda temporada De Quindom La semana pasada Se anunció Etnet Ya dijo Quienes van a ser La alineación Que va a participar En la segunda temporada De Quindom Acuérdense Que Quindom Es este programa De competición Donde no eliminan A un grupo Pero si van sumando puntos Y al final de cuentas El grupo O artista Que tenga más puntos sumados Se lleva la corona Se lleva el trofeo Que es un trofeo Bien chiquitito Se ve un coponón Así Pero ya que lo ves Es por la perspectiva Pero ahora me acuerdo Que cuando dieron El de Quindom Era una chicosita De este tamaño Ay Jotos Manden a Mnet No seas tan culera Mandan a ser un trofeo Grandote Tienes dinero Entonces la Mnet Ya dijo Que van a estar Las Luna Las Bibis Van a estar Las Las Kepler Bueno En otro video Hablamos de la segunda temporada De Quindom Porque tenemos O sea Si les voy a grabar video Tengo video pendiente De la De Quindom Tengo video pendiente De las Elmix Y tengo video pendiente De Ay de otro tema Que tengo por ahí Escribe Pero ya La memoria ya no me da Pero bueno Las Luna Están también Dentro de la alineación De la segunda temporada De Quindom Y entonces Cuando les hicieron Las pruebas Justamente Para ya empezar Las grabaciones De todo esto Que se viene Ay que Que sale Que tienen El bicho volador Entonces La Todas las miembros Casi A excepción De una Una de las miembros Es la única Que salió Negativo Y pues Ahora La agencia Ya anunció Que No van a estar Presente En la primer Ronda De grabaciones Y en la primer Ronda De la competición De Quindom Mucho se especula Dentro de El mundo De las internets De los fans Del Kpop Que seguramente Van a terminar Sacando A Luna Porque si no Están Todas las integrantes Y no participan En la primer Ronda De competición Pues Si sería Como algo Extraño Y les restaría Punto Se tendrían Que Poner al corriente En las próximas En los próximos Capitulos Y ahora Si no O sea Si las pruebas Siguen así Se va alargando El tiempo En el que ellas Ya no van a estar En el programa Entonces Dentro de las opiniones Que hay En el mundo De los internets Del Kpop Mucha gente Si dice Que tal vez A la única Que van a terminar Mandando Es a la Al integrante Que todavía No ha salido Positiva Sabe Hermanas Sabe A ver que hace La net Mira yo La verdad es que Desde que se anunció La alineación Oficial Que estaba yo Justamente haciendo Un live En instagram Cuando Ustedes me dijeron Hermana ya se anunció Y me fui a buscar Y vi que estaban Las Kepler Yo dije Evnet Metió a las Kepler Para que las Kepler Ganen Porque las Kepler Son de Evnet O sea Yo sé que suena Muy así Muy feo Pero La Evnet Y esto no es culpa De las Kepler De las integrantes No Esto es culpa De la Evnet Porque la Evnet Es muy así Va a tratar De sacarle ventaja A Kepler A más no poder Porque te digo Se me hace muy raro Que un grupo Recién debutado Como las Kepler Estén en la alineación De las Del Quindom Cuando Quindom Pues se supone Que deben de ser Grupos Que ya llevan Una trayectoria No necesariamente Por Por esto De La ¿Cómo se dice? La trayectoria O O este Cuando La experiencia No Sino más bien Por el tema De las canciones Ahí te va ¿Cuánto va Que las Kepler Si no ganan Por lo menos Llegan A los primeros lugares El segundo lugar Va a saber Y Kepler Va a ser del grupo Que la Evnet Va a tener Más en el foco Porque es el grupo De la Evnet Ya terminamos Hablando de Quindom En este video Ay no hombre no Pero bueno Eso es lo ya Ahí está la opinión De Quindom Y cuando sale El primer capítulo Y todos los capítulos Vamos a ver Si hacemos Algún tema Relacionado Al Quindom A mi me emociona Mucho que esté Luna Porque Luna Necesita mucho foco Luna hace las cosas Muy bien Desde su debut Luna lo ha hecho Espectacular Tiene cumbiones Bien perros Pero al público Se lo olvida Y principalmente Al público internacional Al público internacional No le pone mucha atención A las Luna Y tienen canciones Muy perras Lo hacen muy bien Pero no sé Yo siento que necesita Como más spotlight Como más foco Como más atención Y Quindom Era una muy buena oportunidad Para mis comadres de Luna Y ojalá no me las terminen Sacando Oye Ojalá no las saquen Porque si las quiero ver ahí Las Bravely Girls También Pero Ojalá la agencia Se ponga las pilas Con las Bravely Girls Porque oportunidades El año pasado Tuvieron Y la agencia Fue una bruta Que no la supo aprovechar Ahorita por lo menos Ya se ve que está haciendo algo Porque Antes de que se estrene The Bravely Girls Va a sacar canción nueva Que otra Que también va a traer Canción nueva Y es una colaboración Con Spotify Para el día de la mujer Es Zunmi Lo anunció el día de hoy Yo hasta chueja quedé Me fui para atrás Caí muerta Cuando vi que la Zunmi Y además la imagen teaser Y luego que además Es colaboración con Spotify Para el día de la mujer Dije Lo estás haciendo bien preciosa Lo estás haciendo muy bien chiquita Las Bravely Girls Van a sacar canciones Espero que sea una canción A la altura de Bravely Girls Espero que sea una canción Que Que nos haga Decir Wow Si Sabes Que nos haga putear Como nos hizo putear Rolling Y que no ha habido una canción Que supere a Rolling Dentro de la discografía De las Bravely Girls Pero pues bueno Y luego A otra que le dio El bicho volador A Rosa la Glamurosa Rosa la Glamurosa Se estaba preparando Para viajar Le hicieron El chingado test Este Y que dice Ahí tienes el bicho volador Ya no viajó Y ahora está guardadita Y la agencia Lo anunció Esto lo dijo la agencia E inmediatamente La YG También le hizo la prueba A las otras Lo cual quiere decir Que se han estado viendo Y han estado trabajando juntas Por eso es que Les hicieron la prueba Y resulta que Lisa Jisoo Y Jenny No tienen nada Siguieron con sus actividades De hecho Tu tía Jisoo Anda en París Porque la invitaron A la semana de la moda Anda ahí con Dior La captaron En la pasada En el desfile de Dior Ella muy mona Ahí sentadita Tiene el cabello negro Ya se pintó Las cabellos Entonces El fandom anda Muy emocionado Porque Jisoo Anda Este Pues Mira Yo esto De la semana de la moda Yo sé que es trabajo La mandan a trabajar Pero también es como Una vacación Porque las marcas Que la llevan Ah porque acuerda Tu que las marcas La invitan A todas estas gentes A todos estos famosos Las marcas Las invitan Entonces como Jisoo Es la imagen De Dior A ella la llevaron Entonces pues La traen aquí Le traen todo En charola de plata A mi comadre También que se dé Es un momentito Para ella brillar Solita Porque ella está sola ahí No está Con las demás integrantes Y me gusta eso Que le den su momento Estaba yo hablando De Rosa la glamurosa Pues Rosa la glamurosa Canceló su viaje Y ahorita está Ahí pues cuidándose La agencia Anunció Que todo está bien Que hasta el momento No han tenido síntomas Ni complicaciones Y pues nada hermano Tampoco podemos Pues decir Nada más A pesar de que Siga habiendo Esto de la maldita Pero pues el mundo Tiene que seguir avanzando Solamente cuidándonos Como nos los han recomendado Las autoridades La sana distancia El cubrebocas El desinfectarte No andarte tocando la cara Si a tu comunidad A tu pueblo A tu colonia A tu urbe Llega El piquete Ponte el piquete Y el piquete Es bien importante Porque así evitamos Que siga habiendo Nuevas cepas Y que esta chingada Bicho volador Siga mutando Al rato nos va a pasar Como la caso 63 De Spotify Escúchanlo Si no la han escuchado Vayan a escuchar Caso 63 Estamos viviendo Lo que dice Caso 63 Pero pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Ay hermanos Ya extrañaba Hacer un video Tan largo Creo que ya no habíamos Hecho videos De chisme coreano Tan largos Pero ya los extrañaba Ustedes no me extrañaban Ay claro que si Pero pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye